sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno yo les tengo un nuevo vídeo al canal donde estaremos revisando la noticia de que posiblemente víctor anderson se ha llamado con la selección sub 20 para como sabemos disputar el mundial el siguiente año en indonesia 2023 ya que el auxiliar técnico de la selección sub 20 roberto gómez comentó sobre víctor anderson y yo unas pequeñas declaraciones así que me saben estaremos haciendo un enfoque a estas declaraciones al igual que estaremos dando algunos datos y las declaraciones de el auxiliar técnico de la sub 20 así que quédense hasta el final del vídeo si se quieren enterar todo acerca de la actualidad de víctor anderson y su posible llamado el próximo como sabemos año así que como ya saben no olviden darle like suscribirse activa la campanita para que youtube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros subamos a este canal al igual que ya saben de comentar y compartir siempre todos los vídeos ya que saben que compartiendo nos ayudan muchísimo al crecimiento de este canal y ahora sí sin nada más comentarles vamos a pasar rápidamente con las noticias del día de hoy ya que como les había dicho al inicio rigoberto gómez auxiliar técnico de la selección sub 20 adelantó y dijo algunas palabras acerca del tema de como sabemos víctor anderson que pues estamos en ese dilema de que si sí o no podrá jugar con nuestra selección el siguiente año en el mundial de indonesia 2023 así que pues bueno vamos a pasar rápidamente con las declaraciones que daba el auxiliar técnico de la selección sub 20 que comentaba acerca de víctor anderson y decía lo siguiente nosotros con víctor ya tenemos acercamiento y ya tenemos el aval de su papá y de su representante y también de el jugador víctor está interesado en venir acá a guatemala está muy bien visto por el profe loredo y también por el cuerpo técnico de todas las selecciones incluyendo la selección mayor así que bueno como sabemos víctor anderson recientemente fue nombrado el mejor mediocampista de la temporada en suecia el que recordemos que ha hecho una muy buena campaña en el aica sub 19 y como recordaremos jugó un total de 25 partidos en toda la temporada y marcó 21 goles una cantidad fantástica para pues ser un mediocampista ya que lo de ellos es un poco más clara del fútbol que marcar goles como sabemos además de esto también firmó su primer contrato profesional que lo vincula al aica hasta el 2027 y como recordaremos pues esto aumenta aún más las posibilidades de poder venir a jugar ya que ya tiene un contrato establecido y pues el jugador estará por un momento fijo en el aica de suecia así que pues bueno y con todo esto del talento de todo lo que tiene puedo y puede ofrecer el víctor anderson en un futuro en la selección sub 20 también comentó rigoberto gómez auxiliar de la sub 20 y pues él comentaba lo siguiente este jugador tiene talento nato y son cosas de las que tenemos que sacarle provecho venir acá a guatemala es mucho más fácil pues para hacer el papeleo porque acá se tienen los contactos fue lo que comentó como sabemos rigoberto gómez auxiliar de la selección sub 20 acerca de el posible llamado a nuestra selección sub 20 de víctor anderson que creo que va a ser una pieza fundamental en este equipo ya que como recordaremos alquimio soroña fue fundamental el año bueno este año en las eliminatorias para irnos específicamente al mundial del próximo año y creo yo que acompañándolo con un jugador de la categoría de víctor anderson pues conjuntarían muy bien y creo yo que ahí estaría el futuro de la selección estoy más que seguro en estos dos jugadores y pues como sabemos víctor anderson acepta el llamado el próximo año o cuando la selección lo requiera entonces creo yo que va a ser muy interesante todo lo que suceda alrededor de este jugador ya que como sabemos apenas tiene 18 años así que pues tiene un futuro muy prometedor en adelante y creo yo que va a ser una pieza como ya la adelantaba fundamental para nuestras elecciones y creo yo que también el auxiliar técnico de la selección sub 20 ha sido muy claro con sus declaraciones al cual se le ha dicho uno que ya han establecido un contacto con el jugador que su padre también está de acuerdo tanto él como el club el representante y también su familia entonces creo yo que ya estando tan seguro de una decisión creo que más vamos a tratar en ver al jugador que lo van a llamar a nuestras elecciones entonces va a ser muy importante esta incorporación a ver cómo lo pone ya que como recordemos en el aica bueno y en sus si lo buscan en transformar que cualquier página de fútbol pues sale como extremo y del que puede jugar como extremo y también como delantero centro entonces pues bueno y al igual que mediocampista que recordemos que es un mediocampista pero puede también alternar en esas posiciones ya que es un jugador polivalente así que creo yo que le va a venir muy bien a la selección ya que creo yo que jugadores polivalentes son los que tienen que haber hoy por hoy porque así por si sufres que se dio alguna baja o alguna expulsión durante el partido pues la polivalencia de algún jugador puede suplir muy bien el sitio donde falte un jugador y creo que eso puede ser muy fundamental y víctor antes yo creo que el culpe cumple con las expectativas de todos nosotros y creo yo que pues bueno hay que ver a este jugador en acción en la selección sub 20 como recordaremos aún tiene 18 años pero puede ser llamado a la selección mayor absoluta si pues da un rendimiento espectacular al igual que lo ha hecho alquimio de sordoñiz que creo que son nuestros dos jugadores más jóvenes que posiblemente tendramos en nuestra selección para la copa oro diría yo si es que no interés pero chocan con la copa oro si logramos clasificar entonces creo yo que ahí podrá poder podrá verse no entonces pues bueno comentenme acá abajo que es lo que les parece víctor anderson si ustedes ya han visto el vídeo de jugada de él o como lo ven para un futuro llamado en la selección mayor creo yo que nos estamos adelantando mucho estamos dando un paso muy grande pero al igual hay que visualizarse con jugadores de este calibre en nuestra selección y creo que ya trayendo este tipo de jugadores más jóvenes que están teniendo la oportunidad en sus clubes podrámos tener una selección mucho más competitiva a nivel de concacafá ya que como recordemos apenas méxico eeuu canadá costa rica y panamá son las selecciones que quizás más compiten y la que nos representan a nivel de concacafá y creo yo que nosotros también tenemos que dar ese paso a tocar la puerta y decir que acá estamos también para poder pelear esos puestos en concacafá así que pues bueno comentenme acá abajo que es lo que le parece a ustedes el posible llamado de víctor anderson las declaraciones también de el profe ricoberto gómez auxiliar del profe loredo como recordamos en la sub 20 así que pues bueno comentenme y que les parece el vídeo también comentenlo acá abajo el día de hoy así que pues bueno como ya saben no olviden darle like suscribirse activar la campanita para que youtube siempre simplifica de cualquier vídeo que nosotros vamos a este canal al igual que ya saben de comentar y compartir siempre todos los vídeos ya que saben que compartiendo siempre nos ayuda bastante al crecimiento de este canal así que si ustedes se quieren enterar y también le quieren mandar las noticias a su amigo a sus familiares a cualquiera persona que ustedes deseen mandar las noticias compartanles para que podamos llegar aún más personas así que ahora sí sin nada más comentarles yo me despido nos vemos en un vídeo más de pasión maya adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.